qué tal cómo está toda mi gente de facebook carlos pizarro de todo el crédito aquí entregando otra camioneta más en el 1975 de eglinton avenue east vamos a dar unas preguntas a nuestro cliente qué tal cómo está amigo todo bien todo bien cuéntanos cuéntanos cómo fue su experiencia venía buscando una camioneta y bueno sale montado con la jipeta todo una maravilla a veces este vehículo me parece sorprendente y él como personalidad es muy bueno deberían tratarlo resolvimos rápido rápido y con todo el confort excelente un mensaje para las personas de facebook que piensan comprar un carro y que dicen bueno pues a ver si no voy a un lado porque a lo mejor no van a aprobar el crédito a lo mejor se van a tardar mucho que un mensajito que le quiera dar a ellos nada este man todo lo resuelve y sólo tengan tienen que llegar acá y el man le ajusta con el crédito que sea si eso es garantizado excelente excelente pues bueno nos quedamos con otro testimonio más de clientes satisfechos aquí en la casa del doctor el crédito 1975 el linton a ver es la casa doctor el crédito los esperamos pronto y que dios me los bendiga y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.